¿Todo listo? ¿Podemos empezar? No puedo evitarlo. Hay trabajo que hacer. Chris, ¿lo hemos perdido? No, no. Ethan Winters está a salvo. Está bien para lo que ha pasado. ¿Y Lucas Baker? Es el único rastro de las conexiones. Él es el siguiente. ¡Vale! Estoy en la mina. Buena señal. Te recibo alto y claro, Chris. La primera unidad no informó antes de desaparecer, pero Lucas ha convertido la mina en su guarida. ¿Cuántos hemos perdido? Tres de los mejores. Su última transmisión fue en un laboratorio cercano. Quiero que lo compruebes. Recibido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está más adelante. ¿Sabemos qué hace Lucas aquí? Estamos comprobándolo, pero creemos que experimenta con mutomicosa de tipo E. Esperemos que los nuestros no sean parte del experimento. Voy a sacaros de aquí. Déjame. No hay tiempo. Nos vamos juntos de aquí. Me da a mí. Que no va a poder ser. Yo de ti no haría eso. Puedes intentar quitártelo si quieres. Pero no te lo aconsejo. Se me podría escurrir esto. Lucas, paso. Ups. Este es el trato, Chris. Tú no me sigues y yo no te vuelo la cabeza por los aires. Oh, y lo mismo digo para tus soldaditos. Adiós. Muchachos. Detecto esporas en el aire. Mutomicosa tipo E. Tu máscara cambiará a modo respirador. No olvides mirar el tanque de oxígeno. Tu tanque de oxígeno está a la mitad. Parece que la contaminación ha desaparecido. Regresa para que desactivemos la bomba en tu brazo. No hay tiempo. No quiero darle ventaja. Recibido. Ten cuidado. Chris, hemos analizado los datos que interceptamos de Lucas. Lo que pensamos. Ese desalmado ha estado enviando informes sobre Evia a las conexiones. Encuéntralo y tráenoslo. Que no vuelva a ocurrir. ¿Seguro que no preferís reclutarlo? Chris, ya hemos hablado de esto. La BSA estará convencida. Si no, no estaría aquí. Lo de Umbrella me va a llevar algo más de tiempo. Sé que es difícil. Y a decir verdad, muchos de nuestros miembros ya estaban antes de convertirnos en PMC. Pero lo único que queda es el nombre. Centrémonos en la misión y seguiremos hablando cuando vuelvas. ¿Vale? Sí, claro. Centrémonos en Stella. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Eso está mejor. Venga, dime qué estoy viendo. No lo sé, es algo nuevo. Ten mucho cuidado. ¡Gracias! Ya ha pasado todo. Eso es lo que quiere que pienses. Yo soy la trampa y has caído en ella. ¿Qué? ¡Ah, mierda! ¡Coge el filtro! ¡De tu máscara! ¡Deprisa! ¡Morirás! Ya estoy muerto. Tiene la pancreas. ¡Gracias! ¡No! Lo siento. ¡Lukas! ¡No! 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 Voy a atrapar a ese hijo de puta. Recuerda que lo queremos vivo, Chris. Ya, ya. ¡No! 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 ¡Vamos! No hay que hacer que se regenere, vas a tener que retirarte. Usa balas antiregenerativas para eliminar la variante blanca. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Aún despierto? Sí, eres tú. Gracias. Empezaba a pensar que nos abandonarían. Creo que podemos salir por aquí. Lucas es un psicópata. No sé qué es peor, él o esas cosas. Tenemos que salir de aquí. Por aquí. Tenemos que ir por aquí arriba. ¡Joder! ¡Tiene que ser una broma! ¡Joder! 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 ¡Quítame esa cosa! No sé tú, Christopher, pero yo me estoy cansando de tanto juego. Tres hombres, Lucas. Tres de mis hombres muertos por tu culpa. Se acabó. Y se acabó ya. No lo creo. Van a ser cuatro fiables en un minuto. Vas a fallar. Entonces, acabaré contigo. Vale. Tenemos un problema. Estamos en ello, Grace. Vuelve a la caverna central y espera instrucciones. No me falléis. Cris, buenas noticias. Los registros de vídeo de la primera unidad muestran nitrógeno líquido cerca. Quizá puedas desactivar la bomba congelándola. Vi los contenedores. El almacén está en el área de trabajo. Ve por la puerta roja. ¡No me fallece! 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 ¡Gracias! El nitrógeno líquido está al final del almacén. ¡Gracias! 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 Objetivo eliminado. Encuentra el nitrógeno. No me lo recuerdes. ¿Esto va a funcionar? ¡Rápido, Chris! ¡Qué remedio! ¡Funciona! ¡Quítatelo antes de que se descongele! ¡Vamos a ver! ¿Estás bien, Chris? Sí, estoy bien. Estoy bien. Vale, Lucas. Solo es tú y yo. ¡Ah! Chris, hemos localizado una zona detrás de la tuneladora. ¿Lucas? Es posible. Encuentra la manera de entrar. Recibido. Encuentra la música. аны. Unida. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! La contaminación en el aire está por las nubes. Mátalo antes de que tu tranque se vacíe. Gracias por el consejo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Chris, la transferencia está casi completa. ¿Cómo la detengo? Tienes que averiguar cómo apagar el servidor. Tiene que haber un transformador que podría... Vale, eso ha funcionado. No les gustará a los informáticos, pero... Me da igual cuál es la situación. La zona está despejada. Y todos los modelos neutralizados. Me largo de aquí. El muro del perímetro está operativo. Bien. ¿Crees que valió la pena? No para ellos, por desgracia. Pero el hongo está contenido. Esperemos que sean sus últimas víctimas. Esperemos. Chris, tienes una llamada. Te espera en el campamento. De acuerdo. Voy para allá.